...con algunos de ellos, historiadores, constructores, representantes culturales, representantes juveniles. ¿Cuál es la importancia de llevar a cabo estos diálogos que hoy estamos teniendo, estas mesas de trabajo? Pues justamente recoger la opinión diversa que tienen estos sectores de la población sobre cómo se encuentran estos sectores, pero sobre todo sobre lo que tiene que mejorar, sobre aquellas acciones y líneas que tenemos que ir para ser más sabidas.